Uy, ¿qué dice? Tiene el puño en el huevo, man ¿El puño en el huevo? Sasaague yo, sasaague yo Antes me usaba esa bola Era súper lindo ¿La bola está chavera? Sí, antes usaba esa Pero apenas salió esta para comprar Ya la compré No te quiero ver nunca más Literal No te quiero ver nunca más No te quiero ver nunca más Mike, si me muero en tu parte la reclusa No Tú que lo haces mal Sí, tú eres el que lo hace mal Lexus, tú eres el que lo hace mal Dios mío, qué miedo pasar la parte de Mike, man A mí me da miedo hacer techo Concéntrate, verga Pene burro Bien, 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 bien Buena, buena ¿Van con el pene de burro? Pene de burro funciona, man ¿Qué? ¡Pietro chipeado! ¡Pietro chipeado! ¡Pietro chipeado! Pene de burro ¿Cuántos intentos? 29 Oye, yo comenté eso ¡Pietro chipeado! ¡Pietro chipeado! ¡Pietro chipeado! ¡Vamoooossss! con el easter egg ay man que feo